¡Niños! ¡Aquí viene la patrulla de policía! ¡Mira cómo va! ¿Qué tal niños? ¿Listos para un paseo en la patrulla de policía? ¡Sí! ¡Sí! Las ruedas de la patrulla giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas de la patrulla giran y giran Por la ciudad La sirena de la patrulla hace wow 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 La sirena de la patrulla hace wow 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 Por la ciudad Los limpia parabrisas hacen suy 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 suys Los limpia parabrisas hacen suy 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 por la ciudad Las ventanas de la patrulla suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Las ventanas de la patrulla suben y bajan Por la ciudad Las ruedas de la patrulla giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas de la patrulla giran y giran Por la ciudad Cepillar mis dientes no Cepillar, cepillar Cepillar mis dientes no Están blancos y limpios Si no cepillas tus dientes Cepíllalos, cepíllalos Si no cepillas tus dientes No podrás morder No quiero irme a bañar A bañar, a bañar No quiero irme a bañar Es muy temprano aún Si no te vas a bañar A bañar, a bañar Si no te vas a bañar No olerás limpio No quiero vegetales Vegetales, vegetales No quiero vegetales Ellos nunca saben bien Si no comes vegetales Vegetales, vegetales Si no comes vegetales Ya no tendrás salud No quiero ir a la escuela A la escuela, a la escuela No quiero ir a la escuela Quiero quedarme aquí Si no vas a la escuela La escuela, la escuela Si no vas a la escuela No tendrás amigos No quiero irme a dormir A dormir, a dormir No quiero irme a dormir Jugaré hasta el amanecer Si no te vas a la escuela Si no te vas a la cama A la cama, a la cama Si no te vas a la cama No verás amanecer Jajaja Jajaja Veamos A dormir Qué lindo se ve mientras duerme Voy a cantarle una canción Para que el pequeño Puede tener dulces sueños Duerme pequeño Ya es hora, amor Mami va a darte un ris, señor Y si él lo canta para ti Un anillo con diamantes Te hará feliz Y si el diamante brilla de más Mami te dará donde te puedas mirar Y si el espejo se llega a romper Mami una cabra te va a traer Y si la cabra no corre más Un toro en carretilla mami te dará Y si la carretilla se deja de mover Mami te dará un perro de nombre Robert Y si Robert deja de ladrar Un caballo en carretilla bebé les dará Y si el caballo no puede más El bebé más dulce tú serás de esta ciudad Qué lindo se ven mientras duermen Voy a cantarles una canción Duerman pequeños Duerman pequeños ya es tarde hoy Papa va a darles un ruiseñor Y si él no canta con amor Anillos con diamantes será mejor Y si el diamante brilla de más Papá les dará donde se puedan mirar Y si el espejo se llega a romper Papá una cabra les va a traer Y si la cabra no corre más Un toro en carretilla papá les dará Y si la carretilla se deja de mover Papá les dará un perro de nombre Robert Y si Robert dejará de ladrar Un caballo en carretilla papá les dará Y si el caballo no puede más Los niños más dulces serán de esta ciudad Miren a papá y a mamá a dormir Déjenme cantarles una canción Duerman papá ya es tarde hoy Su bebé va a darles un ruiseñor Y si él no canta con amor Anillos con diamantes será mejor Y si el diamante brilla de más Bebé les dará donde se puedan mirar Y si el espejo se llega a romper Bebé una cabra les va a traer Y si la cabra no corre más Un toro en carretilla bebé les dará Y si la carretilla se deja de mover Bebé les dará un perro de nombre Robert Y si Robert deja de ladrar Un caballo en carretilla bebé les dará Y si el caballo no puede más Los padres más dulces serán de esta ciudad Buenas noches mamá Buenas noches papá ¡Oh no! ¡Está lloviendo! ¡Pero yo quiero jugar! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Porque vamos a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, no te vayas más Con las gotas a jugar Con tu magia a disfrutar Lluvia, no te vayas más Lluvia, no te vayas más Lluvia baja y baja más Con el agua a jugar En los charcos a brincar Lluvia baja y baja más Lluvia baja y baja más Bailaremos sin parar A tu ritmo he de jugar Lluvia baja y baja más Lluvia, debes regresar Tic-tac-toc, tic-tac, tic-toc Nuestro día alegrarás Lluvia, debes regresar Papi dedo, papi dedo Juguemos Sí lo haré, sí lo haré Gracias papi Papi dedo, papi dedo Juguemos Sí lo haré, sí lo haré Gracias papi Mami dedo, mami dedo Quiero comer Come frutas, come frutas Gracias mami Mami dedo, mami dedo Quiero comer Come frutas, come frutas Gracias mami Hermano dedo, hermano dedo Llévame Súbete, súbete Ay, gracias Hermano dedo, hermano dedo Llévame Súbete, súbete Ay, gracias Hermana dedo, hermana dedo Puedo pintar Ven aquí, ven aquí Muchas gracias Muchas gracias Hermana dedo, hermana dedo Puedo pintar Ven aquí, ven aquí Muchas gracias Bebé dedo, bebé dedo Bebé dedo ¿Qué has hecho? Divertirme todo el día Te amamos Bebé dedo, bebé dedo Lo que has hecho Divertirme todo el día Te amamos Rosa y de dulce sabor Fresa es mi nombre Los helados Los helados Los helados Y fresa es mi nombre Blanca y de muy buen sabor Painilla es mi nombre Los helados Los helados Los helados Vanilla es mi nombre Vainilla es mi nombre Vainilla es mi nombre Soy oscuro y elegante Soy el chocolate Los helados Los helados Los helados Soy el chocolate Soy azul de gran sabor Aranda no es mi nombre Los helados Los helados Los helados Aranda no es mi nombre Soy crujiente y galletoso Y tengo mucha crema Los helados Los helados Los helados Galletas y crema Soy muy dulce y muy salado Hecho con maní Los helados Los helados Los helados Mantequilla de maní Los helados Los helados Los helados Qué rico es su sabor Listo Listo Buque pirata Buque pirata Navega por los mares Mi buque pirata Con el viento en las velas Cantando historias buenas Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Buque pirata Yo llego a las islas En mi buque pirata Con cosas para ellos Y también para ellas Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Buque pirata Navega por los mares Mi buque pirata Con el viento en las velas Cantando historias buenas Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Buque pirata Buque pirata Buque pirata Buque pirata Viendo a las ballenas Desde el buque pirata Con un telescopio en mano Serás afortunado Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Buque pirata Buque pirata Buque pirata Buque pirata Navega por los mares Mi buque pirata Con el viento en las velas Cantando historias buenas Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Buque pirata Buque pirata Haciendo amiguitos En mi buque pirata Dando de grititos Con nuestros parchecitos Navega por los mares Mi buque pirata ¡Miren! Buque pirata Buque pirata Navega por los mares Mi buque pirata Con el viento en las velas Cantando historias buenas Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Buque pirata Navega por los mares Mi buque pirata Con el viento en las velas Cantando historias buenas Navega por los mares Mi buque pirata ¡Miren! Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón Que vienes del mar Bebé tiburón, bebé tiburón En mis brazos vendrás Bebé tiburón, bebé tiburón nadar y nadar. Bebé tiburón, bebé tiburón, no pararás. Bebé tiburón, bebé tiburón, dudú, bidú, bidú. Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor. Bebé tiburón, bebé tiburón, dudú, bidú, bidú. Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor. Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón. Mamá tiburón, mamá tiburón, ¡Mamá tiburón! ¡Mamá tiburón! ¡Me cargarás! ¡Mamá tiburón! ¡Mamá tiburón! ¡Nos todos cantamos! ¡Mamá tiburón! ¡Mamá tiburón! ¡Porque te amamos! ¡Mamá tiburón! ¡Mamá tiburón! ¡Mamá tiburón! ¡Mamá tiburón! ¡Mamá tiburón! Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-du-du-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Uno, observar! Dos, preparar! Tres, atacar! Cuatro, correr, correr, correr A nadar, a nadar, es del océano aquí y allá. Arriba, abajo, abajo, arriba. Divertido es así. Nada, nada tiburón, goza la vida sin razón. Nada, nada alrededor del árbol familiar. Papá tiburón, papá tiburón, eres pelón. Papá tiburón, papá tiburón, gana por favor. Papá tiburón, papá tiburón, siré igual. Papá tiburón, papá tiburón, eres genial. Pébé tiburón, pébé tiburón, tibu, 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 tibu Bebé tiburón entre las olas del mar Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-du-du-du Bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Cántanos algo Hermana tiburón Aunque el día sea largo Hermana tiburón Juntos amaremos Hermana tiburón Unidos restaremos A bailar, a bailar, movamos todos al compás Arriba, abajo, sin parar La canción cantaré, aunque no nos suene bien Cantaremos la canción del tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón es viejo y sabio Abuela tiburón, tus caricias extraño Abuelo tiburón, siempre que llamamos Abuelo tiburón Con tu bendición contamos Bebé tiburón, bebé tiburón Du-dubi-dubi-du Bebé tiburón, bebé tiburón Con mucho amor Bebé tiburón, bebé tiburón Du-dubi-dubi-du Bebé tiburón, bebé tiburón Con mucho amor Bebé tiburón ¿Johnny? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Será mejor que vaya a buscarlo ahora ¿Johnny? ¿Johnny? ¿Sí, papá? ¿Comiste azúcar? ¿No, papá? ¿Estás mintiendo? ¿No, papá? ¡Abre la boca! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, no! ¿Johnny? ¿Johnny? ¿Sí, mamá? ¿Escondes algo? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¡Muéstrame las manos! ¡Ja, ja, ja! ¿Johnny? ¿Johnny? ¿Sí, mamá? ¿Comes chocolate? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¿Johnny? ¿Johnny? ¿Sí, papá? ¿Escondes algo? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Muéstrame las manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, papá. ¿Te gustan las sumas? ¡Sí, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, papá! ¿Dos más dos? ¡Ja, ja, ja, ja! Libro de matemáticas Johnny, Johnny, sí, papá. ¿Estás estudiando? ¡Sí, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Muéstrame el libro! ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, mamá. ¿Tienes hambre? ¡No, mamá! ¿Estás seguro? ¡Sí, mamá! ¡Muéstrame las manos! ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, papá. ¿Viste mi teléfono? ¡No, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, papá! ¡Muéstrame tu mano! ¡Oh! ¡Lo siento, papá! Johnny, Johnny, sí, papá. ¿Tienes sueño? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Johnny, Johnny, sí, papá. ¿Eres un buen niño? ¡Sí, papá! ¿No mentiras? ¡Lo siento, papá! Buenas noches, Johnny. ¡Te amo, papá! Buenas noches, Johnny. ¡Aprentamos a prepararnos por la mañana! Así cepillamos nuestros dientes, nuestros dientes, nuestros dientes. Así cepillamos nuestros dientes todas las mañanas. Hay que lavarse bien la cara, bien la cara, bien la cara. Hay que lavarse bien la cara todas las mañanas. Así nos peinamos el cabello, el cabello, el cabello. Así nos peinamos el cabello todas las mañanas. Así nos vestimos al salir, al salir, al salir. Así nos vestimos al salir todas las mañanas. Así es como vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela. Así es como vamos a la escuela todas las mañanas. En el columpio yo me mezo, papá intenta eso. Ven conmigo a volar, a volar, a volar. En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos. En las cascadas volaremos y el arco iris subiremos. En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos. En las cascadas volaremos y el arco iris subiremos. En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos. En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos. En las cascadas volaremos, volaremos. En el columpio yo me mezo, hermanita intenta eso. Ven conmigo a volar, a volar, a volar. En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos. Como abejitas y abecitas volaremos, volaremos En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos Como abejitas y abecitas volaremos, volaremos En el columpio yo me mezo, hermano intenta eso Ven conmigo a volar, a volar, a volar En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos, el arco iris subiremos En el columpio volaremos, el cielo azul pasaremos Entre nubes y arco iris volaremos, volaremos Mira esos divertidos patitos Cuac, 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 nadando vamos ya Cuac, 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 no te olvides saltar Cuac, 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 cantando vamos ya Cuac, 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 seguro entenderás Los patos hacen cuac, 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 al círculo formar Los patos hacen cuac, cuac, es su forma de cantar Cuac, 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 nadando vamos ya Cuac, 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 no te olvides saltar Cuac, 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 cantando vamos ya Cuac, 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 seguro entenderás Los patos hacen cuac, cuac, al círculo formar Los patos hacen cuac, cuac, es su forma de cantar Cuac, 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 nadando vamos ya Cuac, 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 no te olvides saltar Cuac, 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 cantando vamos ya Cuac, 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 seguro entenderás Los patos hacen cuac, cuac, al círculo formar Los patos hacen cuac, cuac, es su forma de cantar Yo vivo en el agua Nabo en el agua Bebo solo agua Agua, agua, agua Yo vivo en el agua Nabo en el agua Bebo solo agua Agua, agua, agua Yo vivo en el cielo, vuelo en el cielo Solo amo el cielo, 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 cielo Yo vivo en el cielo, vuelo en el cielo Solo amo el cielo, 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 cielo Yo vivo en la tierra, escapo en la tierra Yo como en la tierra, 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 tierra Yo vivo en la tierra, escapo en la tierra Yo como en la tierra, 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 tierra Yo vivo en el árbol, me subo al árbol, me balanceo en el árbol, 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 árbol Yo vivo en el árbol, me subo al árbol, me balanceo en el árbol, 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 árbol Yo vivo en la nieve, yo juego en la nieve Amo la nieve, 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 nieve Yo vivo en la nieve, yo juego en la nieve Amo la nieve, 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 nieve Duerme bebito, duérmete ya Que el viento sopla y te vencerá Si sopla fuerte, puedes caer Y en mis brazos te atraparé Duerme bebito en tu cuna Papi es un rey y mami reina Vete una dama joyas tendrá Música Johnny musicará Duerme bebito, duérmete ya Que el viento sopla y te vencerá Si sopla fuerte, puedes caer Y en mis brazos te atraparé Duerme bebito en tu cuna Papi es un rey y mami reina Vete una dama joyas tendrá Música Johnny musicará Música Música A de aguacate A de aguacate A de aguacate B de banana B de banana B de banana B de banana C es de cebra C es de cebra La cebra come un poco de banana Y seguro engordará B de banana C es de cebra C es de cebra Fo, 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 foca La foca y el delfín saben nadar muy bien Sí, sí, sí Ché, gusto en verte Gu, 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 gusto en verte H, de hola buen día Oh, 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 hola buen día I, igualmente I, I, igualmente Yo no me sé los saludos Los aprende J, es de jungla Ju, 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 jungla K, de koala Co, 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 koala L, es de león Le, 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 león El rey de la jungla es el león Y está bien M, de mañana Ma, 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 mañana N, es de noche No, 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 noche O, es de oveja O, 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 oveja Si en la noche tú no puedes dormir bien Solo cuen con las P, es de panda Pa, 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 panda Q, es de queso Que, 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 queso R, de ratones Ra, 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 ratones El panda y los ratones comen queso Y les encanta Es de jampú S, de jampú S, de jampú T, de toalla T, to, 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 toalla U, de uniforme U, 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 uniforme Si es la hora de irnos a la escuela No, tal vez más V, u, u, b es de violín V, 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 v de violín W, l, de guaflis Gua, 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 guafli X de xilófono Sí, 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 xilófono Formemos un grupo musical Y hay que tocar Y es de yo-yo Yo, 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 yo Z es de zorro Z, 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 zorro Sabes, todo era de sedario Hiciste un buen trabajo Mirenlo dormir, ha salido el sol y es hora de despertar Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Está amaneciendo, las campanas hacen Ding, ding, dong, ding, ding, dong Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Los panes hornean y las aves hacen Cuac, 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 cuac Estás durmiendo, estás durmiendo Hermana Sue, hermana Sue Los gallos ya cantan, las gallinas hacen Cacadudú, cacadudú Es una mañana realmente encantadora ¿Quién hizo popi? Papá no fui yo, no, papá, papá, él hizo popi Papá no fui yo, no, papá, papá, ella hizo popi Papá no fui yo, no, papá, papá, ellos lo hicieron Papá no fui yo, no, papá, papá, él hizo popi No, no, ella hizo popi No, no, ellos lo hicieron No, no, ¿quién hizo popi? Él hizo popi No, no, ella hizo popi No, no, ellos lo hicieron No, no, ¿quién hizo popi? Es suficiente, es suficiente, es suficiente ¿Quién hizo popi? Papá no fui, yo no, papá, papá ¿Hiciste popi? Sí, yo fui, sí Cambia mis pañales, papá cambió la hora Cambia mis pañales, mamá cambió la hora Cambia mis pañales, papá cámbialo ahora Cambia mis pañales, mamá cámbialo ahora Pañal, 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 papá No soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá No soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá No soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá No soy feliz, feliz, cambia ¿Quién hizo popi? Papá no fui, yo no Papá, papá, él hizo popi Papá no fui, yo no Papá, papá, ella hizo popi Papá no fui, yo no Papá, papá, ellos lo hicieron Papá no fui, yo no Papá, papá Es suficiente, es suficiente, es suficiente Ahora fui yo Cambia mis pañales papi, yo hice la pop y ahora Cambia mis pañales papi, yo hice la pop y ahora Papá no lo tiene, papá va de compras Papá va a cambiarlo, tranquilo ¡Rampo! Si mami hace cosquillas ríe, ja, ja, ja Jo, 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 hi, hi, hi Si mami hace cosquillas ríe, ja, ja, ja Y giras en el sofá Si hago caras muy graciosas ríe, ja, ja, ja Jo, 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 hi, hi, hi Si hago caras muy graciosas ríe, ja, ja, ja Y giras en el sofá Cuando hacemos una gracia ríe, ja, ja, ja Jo, 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 hi, hi, hi Cuando hacemos una gracia ríe, ja, ja, ja Y giran en el sofá Si bailo con gracia ríe, ja, ja, ja Jo, 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 hi, hi, hi Si bailo con gracia ríe, ja, ja, ja Y giras en el sofá ¿Me das una galleta? No ¿Me das una hamburguesa? No ¿Me das una pizza? No ¿Me das una mateada? No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no ¿Me das un pastel? No Toma leche y ponle azúcar Bate, bate, bate No, no, no Luego toma pan, ponle jalea, tápalo con queso No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Dame, dame, dame Rico, rico, rico Tú me despiertas, me haces bañarme Ir a la escuela horas y horas En el transporte nunca me peleo Tomo mis clases, limpio mi cuarto Hago mis tareas, aprendo mucho Guardo mis cosas como tú quieres Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, no, no ¿Me das espinacas? ¡Ja, ja, ja! Sacudes la cabeza pero no cesa el ¡Achú! Es alergia o resfriado lo que en tu cuerpo sientes tú Cuando tú estornudas y parar no puedes ¡Achú! 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 Y parar no puedes y no sabes qué hacer Frotas tu nariz, sacudes la cabeza pero no para el ¡Achú! Es alergia o resfriado lo que en tu cuerpo sientes tú Cuando tú estornudas y parar no puedes ¡Achú! 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 Cuando tú estornudas y parar no puedes y no sabes qué hacer Frotas tu nariz, sacudes la cabeza pero no cesa el ¡Achú! ¡Achú! Es alergia o resfriado lo que en tu cuerpo sientes tú Cuando tú estornudas y parar no puedes ¡Achú! 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 ¡Chocó! ¡Vean mi cabello! ¡Vamos a ver! ¡Yo lo haré! ¡Yo lo haré! ¿Quién gana de los tres? ¡Yo seré el veloz! ¡Pof, pof, pof, pof! ¡Pof, pof, pof, pof! ¡Listos, fuera! ¡Allá vamos! ¡Pof, pof, pof, pof! ¡Carrera de los globos! Inflaremos globos, vamos a competir Vamos a ver quién gana de los tres ¡Pof, pof, pof, pof! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Pof, pof, carrera de los globos! Inflaremos globos, vamos a competir Vamos a ver quién gana de los tres ¡Pof, pof, pof, pof! ¡Allá vamos! Despierta, despierta Dime papi Jugaremos con globos Si hay que jugar Inflen sus globos Inflaré el mío Y véanlo flotar Vean mi cabello Vamos a ver Yo lo haré, yo lo haré Quien gana de los tres Yo seré el veloz Pof, 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 pof Pof, 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 pof Allá vamos Allá vamos Oye papi Di pequeña Oye mami Si mi amor Cuando estemos Con el león Que le decimos Digan hola, hola, hola Paso lógico y lejos Miren cosas Pasaremos Jugaremos Todo el día Mami Yo Papi Tú Oye papi Di pequeña Oye mami Si mi amor Si mi amor Si mi amor Cuando veamos A la jirafa Que le decimos Digan hola, hola, hola Paso lógico y lejos Miren cosas Jugaremos Todo el día Mami Yo Papi Tú Oye papi Di pequeña Oye mami Si mi amor Cuando veamos A los venados Que les decimos Digan hola, hola, hola Paso lógico y lejos Miren cosas Pasaremos Jugaremos Todo el día Mami Yo Papi Tú Oye papi Di pequeña Oye mami Si mi amor Cuando veamos Al elefante Que le decimos Digan hola, hola, hola Paso lógico y lejos Unir de cosas Paso lógico y lejos Jugaremos Todo el día Mami Yo Papi Tú Oye papi Di pequeña Oye mami Si mi amor Cuando veamos Cuando veamos A los monos Que les decimos Digan hola, hola, hola Paso lógico y lejos Miren cosas Pasaremos Jugaremos Jugaremos todo el día Mami Yo Papi Tú Unir de cosas Unir de cosas Unir de cosas Unir de cosas